Bueno, Claudia Gico, intendente de acá de la localidad de Diamante. Bueno, cuéntame un poco sobre lo que se vio este fin de semana ciclístico. La verdad que una linda experiencia para los diamantinos, tener un grupo de jóvenes en ciclismo de ruta. Acabamos de entregar premios de dos de las etapas, creo. Así que contenta de que vengan a Diamante, de que puedan disfrutar de Diamante, de acompañar una actividad tan importante como es el ciclismo, de poder ver la fortaleza de estos chicos y el espíritu de la juventud en el deporte. Siempre en mi discurso dije que los jóvenes no son el futuro, sino que son el presente. Y acá lo podés ver, lo podés ver en la actividad que hacen, en cómo pueden ellos dominar su salud mental para poder aguantarse tantas horas y tanto esfuerzo. Así que orgullosa de ver jóvenes que practiquen la disciplina del ciclismo. Y bueno, y después acompañando un fin de semana con otras actividades como el rostrío de los motores. Así que un fin de semana de mucho movimiento. Es lo que estamos buscando para Diamante. Estoy invitando a que vengan a Diamante, que Diamante ofrece belleza natural, ofrece seguridad, que es muy importante en estos tiempos, y ofrece cordialidad, que es una característica de los entrerrianos. Así que muy contenta de que nos visite tanta gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes.